Para mí Campus Party es un logro significativo porque desde la primera vez que supe que existía Campus Party supe lo que pasaba en España con este evento quise que Colombia fuera uno de los primeros países que tuviera la oportunidad de tener esta fiesta del conocimiento y tener el evento ya por tercer año consecutivo es realmente un logro significativo me alegra profundamente y me emociona saber que por tercer año vamos a tener a los campuseros con nosotros Esto es innovación, oportunidades de emprendimiento para nuestros jóvenes oportunidades de conocerse quienes participan de la red y no se conocen y oportunidades realmente de participar de una red de conocimiento El Grupo Telefónica además de proveer la conectividad realmente espera que Campus Party sea la oportunidad de entrar en contacto con la red, con la verdadera red nosotros creemos que la red es un ecosistema donde muchos sabemos y debemos convivir hay oportunidades de conocimiento, de compartir conocimiento hay oportunidades de emprendimiento y para el grupo realmente Campus Party es una ventana para intercambiar opiniones, para intercambiar conocimiento y para buscar oportunidades de trabajo conjunto Creo que la innovación en general cuando está centrada en el cliente y cuando enfoca las necesidades de manera local es decir, cuando se enfoca en clientes de carne y hueso de nuestro entorno es una innovación muy relevante que agrega valor Creo que esa es una de las oportunidades que nos da Campus es entender las necesidades de nuestros clientes entender las necesidades que hay en la sociedad donde estamos viviendo y a partir de ese compartir el conocimiento de compartir experiencias crear oportunidades de innovación reales para clientes de carne y hueso En primer lugar, invitarlos a todos a que participen activamente a que estrechen aún más los lazos que ya han logrado establecer a partir de las distintas versiones del evento a que compartan todo lo que han aprendido todo lo que han hecho en el último año y que aprovechen la cantidad de expertos nacionales e internacionales que están a disposición de todos nosotros Campus Party nos ofrece oportunidades el Grupo Telefónica está abierto a esas oportunidades y espera que sea una gran fiesta del conocimiento